qué onda amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo como ya vieron en el título pues sí la verdad me pasó que estoy desafortunadamente uno de mis bueno específicamente homero de los perritos pequeños que hay en la casa me orinó el casco le hizo pipí al casco entonces lo que van a ver en este vídeo qué miedo de fregado para apestar su orina huele bastante fuerte a pesar de que trate de limpiarlo con con una toallita húmeda pero no funcionó leche light y tampoco se le quitó el mal olor entonces ya de una hoy ya la de el casco entonces eso es lo que van a ver en este vídeo suscríbase si aún no lo han hecho mi nombre es alex albregón y pues soy la otra me gusta hacer vídeos entre otras cosas y bueno continuemos con este vídeo interesante la verdad otra de las cosas que les quería mencionar antes de que comencemos con este vídeo yo nunca había tenido un casco así como este es el primero que compro así que se puede desarmar y viene en piezas individuales esta parte de la cabeza y los cachetes también las trae individuales está interesante la verdad pues hoy lo desarmé lo lavé y este fue el contenido que se logró recopilar gracias al lado hoy nada de primero así que continuemos con este vídeo y arruinado ahí no sé si está pegado nada bueno, esta parte no la tenemos que hacer ya se calabas no así acaba Y ya está. 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 Y ya está.